increíble lugar que me encontré en lo que les voy a presumir aquí especialmente en este tiempo de cuaresma este caldito de bagre y demás qué delicia animo que no se les antoje hermoso percherón qué delicia hecha con arrachera no se la pueden perder tampoco esto es bien importante y pues como dicen la lucita para mí tortas de camarón vamos a probar esta delicia miren nomás con chile relleno especialmente ahorita en el tiempo de la cuaresma miren nomás qué delicia para que se les antoje es esta rica carnecita cuando anden por acá yo voy a seguir aquí disfrutando de esta ricos camarones este rico hotel está una delicia para que se vengan ustedes también una de las cosas que también me en todo este lugar tienen aquí el tequilita también pueden venir con los compas con los amigos con todos a disfrutar un rico tequila bueno ahí nos vemos después si voy a disfrutar mi comida bueno ah no 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 no